Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial de Innovanea. Hoy les voy a hacer una pequeña introducción de lo que es Scratch, de lo que es el mundo de Scratch, esta herramienta muy interesante de programación por bloques. Lo que vamos a hacer hoy principalmente es conocer rápidamente un poco lo que son los bloques, los famosos bloques que tenemos acá en la parte izquierda. Esto obviamente es un nuevo proyecto creado en Scratch, es precisamente la versión 2.0 si no me equivoco, y vamos a hacer que nuestro gatito, nuestro Michi, se mueva de izquierda a derecha en un código bastante corto y rápido donde lo van a poder hacer rápidamente desde sus computadoras. En primera instancia tenemos estos bloques que son de movimiento, principalmente para mover, para girar, para poner en una en un lugar específico, una imagen o nuestro personaje, lo que necesitemos, sumar valores, dar valores, todo muy normal. Aparte tenemos la apariencia, que son pequeños mensajes que pueden llegar a aparecer en nuestra pantalla, para cambiar nuestro disfraz, para seguir otro disfraz si es que tenemos un sprite, que es algo que vamos a hablar luego, para que cuando sucede alguna acción se cambie de disfraz directamente. Sumar efectos que son para tipos de color y mostrar o esconder imágenes o sprites, como ustedes quieren llamarlo. Tenemos también para aplicar sonidos mediante bloques, si es que cuando realizamos alguna acción queremos que suceda algún sonido o que se premedite algo se pueden agregar directamente desde los bloques. Esta parte más importante que es la parte de los eventos que es cuando sucede algo o al presionar algo o al hacer clic sobre algo se ejecute una acción. Principalmente eso es lo que sucede cuando tenemos un evento o claramente enviar un mensaje a algo o puede ser una variable que es lo que vamos a ver hoy, que es algo muy importante en toda la promoción que vamos a estar estudiando nosotros. También tenemos la parte de control que es, algunos quizás lo conocen como delay, esperar es cuando sucede una acción, cuánto tiempo tengo que esperar para que realice otra acción. Tenemos la opción de repetir, la opción por siempre, que siempre la tenemos que usar, y tenemos acá los condicionales, que si sucede algo entonces pasa algo, la opción de que si no pasa eso pasa otra cosa. También tenemos otra opción que es esperar a que suceda algo o repetir hasta que suceda algo. Esto se puede usar mucho en videojuegos, que es algo que vamos a hablar mucho más adelante, pero siempre hay que tenerlo en cuenta. Tenemos la parte de sensores, que funciona mucho en algo que ustedes ya conocen, que es la parte de colisiones, que lo vamos a ver después también. Es que sucede cuando dos colores se están tocando o están cerca, a ver las distancias de los punteros, preguntar. Hay bastantes cosas muy interesantes si se dan cuenta. Si alguna tecla está presionada, si el ratón está en alguna posición específica de lo que es nuestra área de trabajo. Recuerden que esta es un área de trabajo y que se basa en lo que es el llamado, seguramente lo conocen, eje cartesiano, que es en X y en Y. Siempre para la izquierda tenemos acá los negativos y para la derecha los positivos de X y lo mismo con Y. Tenemos esta parte también, que son los operadores lógicos, que es una suma, tenemos una resta, tenemos una multiplicación, una división. Tenemos la parte de cuál número es mayor que, si es que tenemos que comparar dos números, dos variables, que es algo muy importante. Longitud, unir, módulo, que son cosas que vamos a ver mucho más adelante, así que no se preocupen. Vamos a empezar con lo más importante de hoy, que es crear una variable. Tenemos la opción abajo de todo, o acá a la izquierda, es crear una variable. Vamos a poner un nombre. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer hoy? Y es algo que es muy importante que tienen que tener en cuenta. Siempre los nombres de las variables es preferible que tengan el nombre de la acción en donde lo vayamos a utilizar, ya sea mover, ya sea saltar, ya sea qué valor queremos calcular la distancia, puede ser, no sé, una longitud. Y nosotros en esa variable, en ese bloque, que es lo que trabaja Scratch, vamos a guardar números. Principalmente números por ahora. Y yo, por ejemplo, esta variable la quiero usar para mover mi personaje. Así que la voy a llamar mover, porque en un futuro, cuando tengamos muchas más variables, lo más fácil es identificarlas de acuerdo al nombre. Y eso nos va a salvar la vida cuando tengamos mucho código, quizás. Ponemos aceptar. Tenemos el nombre acá. Tenemos nuestra variable creada. Vamos a ir a la parte de, donde están los eventos. Al hacer clic en la banderita, o sea, cuando se inicia nuestro proyecto, ¿qué va a suceder? Vamos a ir a la parte de control. Vamos a agregarle el por siempre, que es algo muy importante, que es algo que siempre va a estar sucediendo constantemente. Y vamos a la opción de si pase algo, ¿qué va a suceder? Vamos a agregarle, por ejemplo, donde está la opción. Acá abajo está. Siempre esto está en sensores, recuerden. Si la tecla, por ejemplo, flecha izquierda, está presionada, entonces va a pasar algo. ¿Qué podría pasar? Lo que nosotros siempre tenemos que pensar es que nos tenemos que mover en un eje. Si sabemos que el Michi tiene que ir para la derecha o para la izquierda, sabemos que va a estar guiada y va a recorrer la distancia siempre sobre ese eje, o si queremos que vaya para arriba, pero ahora queremos que vaya de atrás para adelante únicamente. Así que, ¿qué le vamos a agregar a la variable? Le vamos a sumar un valor. Y acá, algo muy importante, es que le vamos a poner el nombre de nuestra variable, o directamente acá se lo podemos cambiar. Perfecto. Ahora, ¿qué más puedo realizar? Voy a agregar otro evento más. Acá en control, acá. Perfecto. Ahora quiero que suceda lo mismo cuando yo presiono la tecla derecha. Voy a poner acá, es prácticamente lo mismo. Voy acá a mis variables. Y sumo, mover. Siempre tienen que darse cuenta que esté seleccionada nuestra variable. Y esto es una parte donde diferencia mucho. Si tenemos que restar, entonces a la izquierda tiene que ser menos uno. Y para la derecha tiene que ser uno positivo. Y ahora le vamos a dar marcha a este proyecto. Y van a ver algo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede en este momento? Nuestro variable mover está en los negativos. Si voy para la derecha, son positivos. Y si voy para la izquierda, son negativos. ¿Qué está pasando? ¿Y por qué no se mueve nuestro gatito? Qué interrogante, ¿no? Les doy cinco segundos para que lo piensen por qué no se mueve. Ok. Quizás haya que pensar un poco más en por qué no se está moviendo en nuestro eje. Si nosotros le estamos diciendo que sume. Pero, ¿qué es lo que nos falta? No le estamos diciendo sobre qué eje queremos que se mueva. Por eso, vamos a ir a la parte de movimiento. Que es donde nosotros queremos que se mueva. Y vamos a poner la opción dar a x el valor de un número. ¿Por qué no sumar a x? Porque va a subir y va a sumar constantemente un valor a x. Y eso va a ser interminable. Ahora vamos a probar las dos opciones. ¿Pero qué valor queremos que sume a x? Vamos a querer que sume el valor de nuestra variable. Porque, si yo selecciono la flechita para la derecha, creo que me sume en uno. Y, si presiono, si mantengo presionado, va a seguir sumando en uno por siempre como lo dice el bloque. Vamos a probarlo. Como ven, el michi está bien a la izquierda. Y algo que no hicimos, que es muy importante, es que tenemos que darle siempre un valor constante a nuestras variables. Esto es un error bastante común que ustedes tienen que aprender, que es darle un valor siempre cuando comienza el programa. ¿Por qué? Porque cada variable va a tener siempre un valor estático. Más que nada, para poder tener un mayor control. Porque si tiene un valor dinámico, va a pasar como nos pasó ahora. Que cuando iniciamos de nuevo, la variable mover tenía un valor de menos 102.000. Y la vamos a perder. Entonces, metemos esta opción, que es dar a la variable mover, el valor de 0 cada vez que se inicie el programa. Y como ven, tenemos al michi directamente adelante. Y si apretamos para la derecha, se va a mover a la derecha. Y si apretamos para la izquierda, nos va a restar en uno. Como ven, si sumo, resto. Y ahora, algo muy importante, que les quería explicar que por qué no es la variable suma, pero me van a decir, ¿por qué no puede ser suma? Por eso acá acaban de ver. Se va a sumar siempre el valor constantemente. Siempre se va a sumar a X esa variable. Y nuestro michi va a ser sumar constantemente. Así que, lo importante es fijar un valor de la variable de acuerdo a la cantidad de veces que yo vaya apretando. Y como ven, el michi se va a mover para adelante y para atrás. Y esto mismo van a hacer ustedes. Van a probar con la flecha para arriba o con la flecha para abajo. Se van a dar cuenta que es prácticamente lo mismo. Así que, pueden probarlo. Muchas gracias por el video. Hasta luego. Un saludo a todos. Nos vemos en clase. Un saludo a todos.